No cambies nunca, prefiero pensar que no te gusta estar sola Si tengo dudas se disolverán en cuanto roce tu boca Soy una bola de nervios, una vez pero de celos con pies Soy un cobarde, no puedo conseguir atarte bien Siempre te veo a través del cristal, del que se miran los sueños Tuyos los labios más rojos, tuyos los ojos más verdes que hay Ni un placer venenoso de enamorarme de ti hasta atrás Mátame María, con la luna fría Oh no, de esa risa limpia, con la que apanicas las estrechas calles de esta ciudad Aunque me pongan contra la pared, tus piernas escandalosas Y la miel golosa que tiene tu piel, es un imán que alborota La calma de las neuronas, y el ritmo de mi persona esta vez Por más que sé que me agotas, soy una sombra siguiéndote Mátame María, con la luna fría Oh no, de esa risa limpia, con la que apanicas las estrechas calles de esta ciudad Mátame María, dulce luna fría Mátame María, con la risa limpia, con la que atornillas mi voluntad Mátame María, mátame María, con la que apanicas las estrechas calles de esta ciudad Mátame María, dulce luna fría Mátame María, con la luna fría Mátame María, con la que apanicas las estrechas calles de esta ciudad Mátame María, con la que apanicas las estrechas calles de esta ciudad Gracias.